Mira el dinero que don Ramón le debe al señor Barriga. ¡Ah, sí, eso! ¡No, no, no! 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 En principio vamos a mantener alfaces de canario. ¿Qué? Se me chispó, tío. ¡Toma! A mí también se me chispó, tío, el coscorrón que te vi. ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡No, no, no! 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 ¡Silencio! ¡Canario! ¡Eh, esperad, estuvo unirto!